¡Ale, sole, salí, ole! ¡Ya está! ¡Ale, ole! ¡Se hizo la marcha! ¡Ale, sole, salí, ole! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡No te puedo! ¡Es el niño baile! ¡El niño primero bailando! ¡Es el niño baile! ¡Es el niño baile! ¡Es el niño baile! ¡Soy de él! ¡Soy de él! ¡Soy de él! ¡Papá de ese santo, perdido! ¡En la de esta sala, me siento en un olvido! ¡Cuando recién te la gola, me dio por un perigo! ¡Vean! ¡Vamos! ¡Es el niño baile! ¡Es el niño baile! ¡Es el niño baile!